¿Qué móvil me llama? Tengo Carolina. Carolina, no distinguía tu pitillo, porque lo tengo con distintos tonos. Carolina, dale. Tengo un amigo que nos viene a saludar, Ayn Ramos, tiene 10 años, y nació el mismo día y a la misma hora que el show de la mañana. ¡No! Exactamente. Mamá, la vamos a preguntar a Emilce, porque Ayn tiene un poquito de vergüenza, pero vamos a preguntar a mamá, estabas en la sala de parto, y estaba el show de la mañana empezando. Exactamente, mi tercera cesárea, con mucho miedo, porque yo era grande ya, y mi niña naciendo en esos momentos. Bueno, y el primer llanto que escuché fue así terrible, muy estruendoso. Y ahí venía Ayn. Bueno, Ayn, el mismo día, el show de la mañana, así que feliz cumple mañana. Bueno. ¿Estás contento? ¿10 años, Che? ¿De qué va a ser la temática del cumple mañana? De fútbol. Todo fútbol. De fútbol, por supuesto. Todos los amigos juegan fútbol. Ah, vale. Chorifútbol. 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 A la tarde mañana vamos, entonces. Bueno. Bueno, queríamos compartir un ratito con ustedes este momento, así que, Ayn nació a la misma hora del show de la mañana, el mismo día, hace 10 años atrás. Así que, mientras nosotros estábamos abriéndole la puerta a este sueño tan hermoso del show de la mañana, Ayn llegaba al mundo. Bueno, bárbaro, saludos a él. Así que feliz cumple para él también. Sí, saludos para él, saludos para la mamá. Feliz cumple para todo, entonces. Feliz cumple. Que los queremos mucho. Feliz cumple. Bueno. Gracias, feliz cumple. Los queremos. Bueno, yo creía que le iba a poner show, que se estaba viendo. Tiene que estar. En vez de Ayn, en la casa tiene que ser show. Tendría que haber sido Ayn Show o Ayn Laerto. Pero bueno, salió Caetano. Bueno, un beso y muchas gracias a la mamá. Qué lindo. Bueno, mirá vos. Han pasado 10 años. Decirle que lo invitamos mañana, que vengan el lunes. Que vengan el lunes. El lunes combinamos entonces para que vayas en el piso a festejar en el cumpleaños. Con nosotros. Y todo este cambio, exactamente. Ahí está, mirá. Ahí está, bueno. Ahí estamos. 10 añitos, bueno. Gracias, un beso, un beso. Qué lindo. Nació en el mismo día que de nosotros. Y cumple 10 años con nosotros. Y 10 añitos. Muy bien.